muy buena a todas y bueno en este vídeo pues también va a hacer como este vídeo va a hacer como plan blog y ahora lo que toca es hacer la manicura otra vez la verdad exactamente no sé cuánto tiempo ha pasado a lo mejor dos semanas tres semanas pero esto ya depende de las uñas a mí por ejemplo me crece muchísimo no lo tengo muy estropeada pero ya ya está muy crecida como se ve pues las puntitas bien lo único este dedo que he chocado pero he chocado cortando cuando estaba haciendo comida así que el resto está bastante bien lo único que es tan crecido y no me gusta llevar así las uñas tan crecida y la verdad que quiero cortarla no quiero llevar larga y bueno para esta manicura le voy a hacer el mismo proceso en el vídeo que os he enseñado antes quitar esmalte preparar y para este manicura pues no quiero nada así chillón quiero algo suave he elegido este esmalte que es un color rosa bastante claro de esta marca que es también de aliexpress por cierto este tipo de esmalte permanente es muy económico cuesta el botecillo pues me parece que un euro o 90 céntimos o algo así y trae bastante cantidad yo la verdad que este color no he gastado mucho porque normalmente pues son últimamente son colores así rojo fusias o un color tiffany que es un color entre celeste verde pues no se ha tirado mucho a colores así pero después de llevar el rojo tan fuerte te cansas y apetece algo suavico y bueno como es bastante sencillo el color en sí me gustaría aplicar algún algún dibujo estos stickers stickers también de aliexpress que estos he comprado 50 plantillas son plantillas que hay que recortarlo y que costaba alrededor de tres euros pero esto la verdad si no hay clientas es para uso propio dura eternidad y nada aquí pues yo quería recortar una trapa sueños o una plumita así para rebajar este rosa solitario para que no se aburre o algo distinto aquí por ejemplo hay plumas mexicanas hay muchísimas cosas de estos stickers tengo álbumes un día os enseño y os comparto el link si os interesa escribirme un comentario si os interesa os comparto el link para que podéis comprar a alguna de vosotros que quería hacer manicura y bueno voy a preparar la uña y cuando toca hacer el diseño os enseñaré cómo se hace pero es sencillo y fácil bueno yo ya lo he hecho esmalte simplemente he preparado las uñas así lo he cortado lo he quitado cutícula he aplicado mi primer este es el primer yo la tengo de marca pero se puede comprar un primer no profesional normal un primer luego he aplicado la base lo he aplicado este esmalte en dos capas porque una capa me pareció un poco transparente pero tiene buena cobertura pero me gustaría que sea más fuerte el color porque se quedaba como no transparente pero si no se veía como las rayitas donde no de no tener buena cobertura y luego he aplicado el top coat que yo también tengo profesional de born pretty pero se puede comprar un top el top coat lo que la marca que preferís y he aplicado todo menos este dedo este dedo en la que quiero decorar y como os he dicho que tenía para elegir estas dos pegatinas no sé por qué la plumita y tal y al principio quería este atrapador de sueños pero yo la verdad que ya tenía manicura con él unas cuantas veces de blanco y negro no de colores y no sé y yo quiero algo que no sé o sea que al final voy a elegir estas plumitas y por cierto yo hago siempre manicura por fase primero en una mano y luego con otra mano así que bueno con la técnica esta es pegatina al agua o stickers primero hay que retirar la protectora un celofán un plástico protector y luego vamos a recortar mi tijera de albacete vamos a recortar el dibujito que queremos yo por ejemplo este y este lo justo porque no hace falta cortar más cartón así es una y voy a entrar por aquí para cortar la otra ya os digo que dura una eternidad de esos pegatinas porque la verdad que para todas las uñas no me gusta cargar uñas cargantes no pero un detallito sí bueno esto lo volvemos a tapar y guardamos en donde guarda esa pegatina yo por ejemplo lo tengo voy a enseñar unos álbumes así chiquititos de tarjetas unos tarjeteros vamos y yo pues los guardo aquí porque el stickers que compro son súper económico bueno lo compro para las clientas no solamente para mí y son súper económicos os digo que son esta que chula de bichitos para el verano con un esmalte amarillo no sé súper chulo esto de tulipanes también lo he hecho y estos también lo he hecho con esto es para un cliente para una cliente no es para mí y esto es también bonita bueno yo lo guardo así en plan tarjetero y los stickers viene 50 unidades o 60 unidades o 70 unidades ya desde lo que podéis encontrar en al express y cuesta pues pues dos cincuenta tres euros depende del tema y tal cosas de flores y tal son súper económica porque no suelen llevar mucha gente y bueno vamos a seguir estas pegatinas lo echamos con un poquito de agua agua normal y corriente y lo echamos aquí y ya está y mientras tanto en la uña que queremos decorar mi caso es esta mi caso es esta esta unita yo la tengo que aplicar base para que el sticker se agarra porque en la lámpara al curar se se cristaliza se pone duro como un pegamento igual se seca bueno aplico una capita no no gorda una capita normalita de base y ahora cuando stickers ya se blandea un poquito con una pinza normal de ceja de lo que tenéis tengo también otras pinzas que son para manicura y no sé dónde está también lo he utilizado para máquina de coser para el overlock para el banar bueno lo sacamos lo sacamos y lo empapamos un poquito un poquito y bueno veis que se desliza con mucha facilidad ya se deslizó y aplicamos en el sitio donde cree yo quiero que esté inclinada para abajo así como encurvada y ya está se puede enlizarle un poquito con el pincel para que no tenga pompa ni nada y así 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 bueno esta se ve un poquito arrugada pero ahora al curar en la lámpara se y luego aplicamos una capa desde luego otra vez la base voy a poner un minuto en la máquina en la lámpara bueno ya la he pasado curar ahora vuelvo a aplicar un poquito de base otra vez una capa fina y otra vez la máquina bueno ya se me han curado la segunda capa de base y ahora solamente falta poner el top el top protector ahora sí lo podemos echar una capita abundante por todos lados y tapando el borde siempre tapando el borde sobre todo con él con el top y nada pues quitando un poquito si hay algún sobrante siempre y a curar la lámpara otra vez bueno así se han quedado las uñas para mí es un alivio porque está muy 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 cansada de de este rojo tan fuerte estas son de las uñas de decoración muy sencilla pero no sé muy muy bonita y bueno ahora me toca hacer también en los pies porque me gusta llevar con venado y también está un poco crecidos así que así me despido con estas con esta técnica nueva que os deseo que probáis es muy económica y la verdad muy divertida hasta pronto